Como positiva calificó la alcaldesa municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, el arranque del programa piloto de estrategia estatal para la prevención contra la violencia en la colonia Lázaro Cárdenas, ante la participación activa y nutrida de los jóvenes habitantes de la misma. Fue positiva, el sábado arrancamos con el programa de pintar fachadas, tuvimos una participación numerosa de señoras, pero sobre todo lo que más nos interesaba de jóvenes, estuvieron un número nutrido de jóvenes participando activamente, ahí dimos también inicio a la colocación de 260 lámparas, ahorita llevamos casi un 20% de colocación de ellas y hace cosa de 7 minutos dimos inicio a asfaltar ahí la calle principal y algunos de los cruceros, ahí estaba otra vez la población y todos participando activamente comprometidos, ellos son los que están pintando sus fachadas, ellos son los que limpiaron el entorno primero para que empezara lo del asfalto, entonces luego estamos convocando la participación activa de la población, en la recuperación de sus espacios públicos y en la participación de programas. De igual forma, aclaró que esta estrategia no se abocará únicamente al rescate de espacios públicos, sino a otra serie de actividades sociales. Este es el punto que el señor gobernador determinó como piloto, seguramente se replicará en otros espacios de la ciudad con toda seguridad, esa es en materia de infraestructura, hay otros muchos que tienen que ver en materia de las relaciones interparsionales, cursos, talleres, los niños que vayan a este comedor recibirán apoyo tutorial, acompañamiento social, son muchísimos, muy vastos los programas que dio a conocer el día de que el señor gobernador dio a conocer el programa de prevención contra la violencia. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.